En FMC nos comprometemos a hacer nuestra parte para resolver los complejos desafíos globales que enfrenta la agricultura y la sociedad en la actualidad. Nuestro trabajo está inspirado en una pasión por ayudar a los agricultores de todo el mundo a ser más productivos, flexibles y sostenibles. Es fundamental para nuestro propósito y para asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras. En 2022 introdujimos tres áreas de enfoque que guían nuestra visión para un futuro sostenible. Hemos avanzado hacia nuestros objetivos ambientales a largo plazo relacionados con la consecución de la neutralidad de carbono, incluyendo el aumento en nuestro uso de energías renovables, implementando prácticas sostenibles de gestión del agua y gestionando de manera responsable nuestros flujos de residuos. Creemos en el potencial de la ciencia y la innovación para transformar los sistemas agroalimentarios de manera que beneficie tanto a las personas como al planeta. Esto se refleja en nuestro catálogo de productos, cada vez más sostenibles. Desde nuevos modos de acción que combaten la aparición de resistencias hasta tecnologías de vanguardia que aumentan la sostenibilidad en las prácticas agrícolas, creamos soluciones innovadoras para abordar la seguridad alimentaria sin comprometer al medio ambiente. Las personas están en el centro de todo lo que hacemos, desde promover un enfoque de diversidad, equidad e inclusión hasta empoderar a los agricultores, desde proporcionar alimentos y suministros a personas necesitadas. Nos comprometemos a llevar cambios positivos a las vidas de las personas. Explora nuestro informe de 2022 y aprende más sobre nuestros desafíos, nuestros éxitos y nuestros esfuerzos en fmc.com barra sostenibilidad.